Miembros de la Asociación de Médicos Especialistas, los administrativos, los técnicos de enfermería, las enfermeras y médicos residentes e internos del Hospital Santo Tomás solicitaron al Ministro de Salud el cumplimiento de la Ley 26 del 30 de diciembre de 1986 sobre patrimonio histórico que enmarca los jardines de este monumental complejo hospitalario. Nosotros lo único que queremos es que el jardín del Hospital Santo Tomás quede como jardín del Hospital Santo Tomás. Nada más que eso. Pero parece que hay gente que tiene otros intereses y bueno, la verdad es que se lo mandamos al señor Ministro. Esperemos que ya no se den más este amedrentamiento, sobre todo la coacción con la que se reciben las llamadas. Los funcionarios del Santo Tomás también solicitaron al Ministerio de Ambiente que se pronuncie sobre el respaldo legal o no que tenían para talar los árboles en esta zona. Independientemente de lo que diga el señor Ministro de Mi Ambiente, aquí hubo una tala de árboles, ellos dicen que tienen los permisos, nosotros queremos ver dónde está la solicitud de la parte interesada porque siempre para que haya una tala de árboles, el interesado, el dueño del terreno debe hacer una solicitud a Mi Ambiente, que lo presenten. Al respecto, la Dirección Regional Metropolitana del Ministerio de Ambiente no respondió a nuestro llamado, mientras que la Dirección Médica del Hospital dijo que no emitirían comentarios al respecto. Emilio Batista, TVN Noticias.